¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, una vez más en el NBA 2K15 en este modo de carrera Con Dedrick... No, 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 con Dedrick Bryant, no, con Special K, sí señor Y es que, bueno, acabamos de terminar el directo, bueno, acabo de terminar el directo y tenía tantas ganas de jugar ¡Woo! Ya me achacamos, efectivamente, tenía tantas ganas de jugar que he dicho, me voy a grabar un capitulillo, ¿por qué no? Y pues aquí estamos, grabando el capitulillo y a ver a dónde nos lleva, como veis ya me achacamos Y es que en el último vídeo pusimos que... ¿Qué pusimos? Mejoramos un punto el nivel de atleta y dos... O sea, perdón, un punto el nivel de bandejas y dos puntos el nivel de atleta Entonces ya llegamos, gracias a eso, ya llegamos a machacar Y bueno, os voy a contar un poquito, para los que no hayáis visto el directo, vedlo Porque la verdad fue como construimos a nuestro querido jugador y todo el resto de cosas Pero aparte de eso, nos fuimos a Orlando, ¿vale? Nos hicieron una de las pruebas Y nos fuimos a los Orlando Magic Y allí hemos conseguido el contrato de 10 días Hemos conseguido el contrato de 10 días Y estamos aquí, pues, en los Orlando Magic, como os estaba comentando Y ahí estamos, con unos mates bastante sencillitos Pero en fin, así que vamos a darle, vamos a darle Vámonos al siguiente partido A ver qué nos cuentan Y a ver contra quién es, porque la verdad es que no tengo ni idea de contra quién nos toca Pero en fin, a lo hecho es pecho y a lo dicho bicho Etc, etc, etc En fin, vamos allá Vamos a ver contra quién nos toca este segundo partido De este contrato de 10 días con los Orlando Magic Jugamos de bases, ¿vale? Medimos metro 91 80 y pico kilos Con un físico definido Somos diestros Y poco más que decir Número 1 Nos pone K en la camiseta Y eso mola cantidad Y nada más Yo creo que eso es un resumen bastante bueno Como veis, tenemos monedicas Gastamos todas En el último partido Pero vamos allá Jugamos en casa Eso siempre mola Eso siempre mola No sé si la última vez, creo que Seguramente Jugamos allí En el último partido Como comprenderéis Somos rookies Acabamos de llegar al equipo Y para nada somos titulares ¿Vale? Para nada Tenemos En el último partido Conseguimos subir De 8 minutos a 10 minutos ¿Vale? Así que vamos allá Nos dice que es nuestro turno En nuestro momento It's my time Now or never Tinaninani forever Vamos a darle Vamos allá Balón dentro Para Jamari Parker Número 1 del draft ¿Puede ser? O el número 1 de... No, el número fue Williams Número 1, perdón No lo sé No me acuerdo ya Vale, vamos ganando De 5 Y pillo a quien si no A Michael Carter Williams Que por cierto Ya no está en Filadelfia Como podéis ver Ahora están los backs Y pillo a Michael Carter Williams Que el pavo manco Lo que se dice manco No es ¿Vale? Yes Vámonos Vámonos Ahí está Buen tiro No les ha gustado No les ha convencido No Buena defensa Buena defensa Es mío, es mío, es mío Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Vale, buena defensa ahora Chavales Tenemos que intentar mejorar Cuanto más podamos La estadística Vámonos Hay que correr Vámonos Lagazo Buen pase Vamos Hackless Vaya gorrazo Vaya gorrazo Que se ha comido aquí el amigo Intentamos parar a Carter Williams Pero nos rebasa en velocidad No pasa nada Porque Lo hacemos bastante bien Nos recobramos bastante bien Buena defensa chavales Hay que hacer buena defensa ahora Vale Balón fuera para mí Cuidado aquí el pase No se la va a dar Pero este se va como quiere de mí Madre mía Tiene que tirar Tiene que tirar Tiene que tirar Y balón para mí Venga home No te lo crees ni tú Vale poco a poco Algo hay que hacer chavales Algo hay que hacer Venga Venimos por aquí Pimpán Oh Oh Falta Provocar falta Vale vale Hemos recobrado Hemos recobrado los punticos Le hemos sacado una falta Que siempre está bien Vamos a ver estos tiritos libres A ver que se cuentan Ligeramente pronto Pero si está perfecto tirado ¿Qué me estás contando? No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Tiro anotado Un poquito Un poquito más para allá Pero no sé Tío Pillo a Meio ahora Sí parece que sí Parece que Meio va de base Venga ya Venga ya Vaya robo Un momento No 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 Bien recobrado Bien recobrado Vale bien hecho Bien punteado El rebote es mío Madre mía Y ahora se ponen a Se ponen a meter Como unos condenados Cuando estoy yo En el maldito parqué Pues no me parece bien Ahí está Ahí está Buen valor Buen valor Hala Hala chaval Madre mía ¿Qué hace ese pavo En nuestro equipo? Menudo cáncer Hijo de mi vida Chaval Hala 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 Pero qué cosa más No Oh Robo de balón Robo de balón Oye estoy muy solo No sé cómo lo ves Trae Vale un momento A ver Échate un bloqueillo Cómo lo ves Vale 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 Me quedo sin bote Perfecto Buen pase Ahí está Buen pase No Me cago en la madre Que me parió Menos mal Menos mal Que le han punteado mal Y se ha ido fuera Menos mal Vámonos Vámonos Tenemos que mejorar esto No puede ser Vale me cambian el defensor O sea el Si el defensor Nos toca pillar a Chris Middleton Aunque a nosotros Nos sigue defendiendo Y en medio parece Este tiene que tirar Uff Triplazo Buen espaciado Así me gusta Así me gusta Tenemos un puntito Y un robo Increíble Pero en fin Ahora lo más importante No son Las estadísticas Que en realidad sí Sino más bien El tema de conseguir puntitos Vale El tema de conseguir puntitos Rebote El mío Me cago en Pues cuatro segundos ¿Sabes? A correr Madre mía Había que correr Y he intentado Es lo que hay Pero bueno Nos meteremos en el banquillo Efectivamente Nos hagan cuando quedan Dos minutitos Me gusta Como vamos Vamos perdiendo De dos Yo os he dejado ganando O sea Muy mal no lo he hecho La verdad Muy mal no lo he hecho La tiene Pachulia Zaza Pachulia Para Carter Williams MCW Ay Dios mío Que se me va Balón para Parker Cuidado aquí Cuidado aquí Balón para Carter Williams De tres Y justo Paró uno que no voy Ay Dios Que me la quitan Quitarsus del medio Motherfuckers Buen pase Buen pa A ver Vámonos A ver, a ver, a ver Por aquí Por aquí Por aquí Eh Me aganchito Me aganchito Me cago La madre que me parió Nada, que no hay manera No hay manera de anotar Eh Le pillo yo a este, eh, majo Venga, hasta luego Que le pillo yo Ay Dios mío Sí, a Pachulia pillo yo Venga, hombre Cuidado aquí Que la va a dar adentro No, para pedir un bloqueito Bloqueo que me como Casi, casi Vale, cuidado aquí ¡No! Buena defensa Aún así buena defensa de tiro Pero no sé, eh No, no No me ha gustado lo que he visto yo ahí Vale, tenemos que anotar Tenemos que anotar como sea Hola Buen tiro Yo creo que Estoy viendo Y me parece Que vamos a tener que empezar A tirar de media distancia Para poder anotar Porque encima tenemos buen tiro Ya habéis visto que tenemos La barrita de azul Bastante Bastante amplia Así que vamos a tener que empezar A tirar de Tirar de medio campo O sea De medio campo, sí, ¿no? De medio campo, imagínate Vamos a tener que empezar A tirar desde media distancia Y ya os digo ¡Rebote es mío! ¡Venga, hombre! Pero ¿cuándo ha metido Ese pavo un triple? Es que no te lo crees ni tú Claro, es que ahora estoy De escolta, ¿verdad? Sí, tío la pinta Vale Pues ya os digo Vamos a tener que empezar Vamos a tener que empezar A tirar de tiros De aquí Del tiro libre Y así Así todo el día ¿Sabes? Así todo el día apostar Vamos así Mejorando el tiro Los tiros de campo Que eso me viene muy bien ¡Es mío! ¡No, hombre, no! Que el rebote era mío ¿Para qué le haces falta? Si lo iba a fallar De todas maneras Hijo de mi vida Pachulia Creo que tiene buen tiro Sí, creo que tiene buen tiro Así que el primero dentro Y el segundo también Desgraciadamente Vale Pues vámonos allá Quedan 20 segundos Y como soy el escolta La tengo que sacar yo Vale, pues Vamos a tirar un poquito para allá ¿Te pongo un bloqueito o qué? ¡Balón! ¡Balón! Buen tiro ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tres seguidos ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Special K? ¿Cómo está? Este tiene que tirar Tiene que tirar Tiene que tirar Buena mano Muy buena mano Buena defensa ¡Sí señor! ¡Madre mía! Vaya cuartaco Que me acabo de sacar Vaya cuarto Vaya final de cuarto Mejor dicho Me ha gustado Me ha gustado Siete puntos Un robo Hemos mejorado mucho El tema de los tiros de campo Eso me gusta también Metiendo tres seguidos Así que probablemente Vaya cuatro de ocho ¿Cuatro de ocho? ¿Ocho tiros he tirado? ¡No! No he vuelto a salir ¡Qué mal! ¿Me estás vacilando? ¡Qué mal! Total Rendimiento malo ¿Cómo que rendimiento? Ah no Tres de seis al final Vale Eh... Sueldo Talta ¡Qué mal! ¿Por qué? He jugado cinco minutos Solamente Y aún así Metió siete puntos Bueno Aunque esté jugando Uno más que yo Y ha hecho bastante más que yo Rendimiento malo ¿Por qué rendimiento malo? ¡Qué injusticia! Pues vámonos tío Vámonos ¿Qué sé yo? Segundo partido Un partido bastante Cortito Sinceramente Pero en fin Así son Ya sabéis que Los Los estos Los partidos de ahora Al ser rookies Al tener un contrato de diez días Son partidos muy cortos Porque jugamos poco A lo que no estoy acostumbrado De hecho Pero bueno Vestuario tras el partido Vamos a ver que me cuentan mis compañeros Se ha enfadado el pobre Tiene razón Efectivamente Tiene razón Cuando tenemos a alguien en la ropa Tenemos que romper a esos tíos Man Yo Hoy No es solo No es suficiente Eso es La próxima La próxima Pasamos en el gas Y nunca nos dejamos Vamos a hacerlo Vale Pues Ya sabemos que Channing Frye Va a ser nuestro colega Dentro del equipo Eso me gusta Porque me cae muy bien La verdad Tiene buen tirito Y eso A mi los que tienen buen tiro Me gustan bastante Pero bueno chavales Vamos a ir dejando este vídeo Por aquí Ya siento que sea un vídeo corto Pero ya habéis visto Que el partido es lo que ha durado Obviamente Tenemos pocos minutos Y en los pocos minutos Que tenemos Pues los podemos Los tenemos que aprovechar Como nos dejan Vale Hemos ganado Un minutito más Ganancias en la carrera Vamos a ver Si puedo mejorarme algo Por ejemplo El tiro en suspensión Igual lo primero Que debería de A ver Un momento Chavales Lo primero Lo primero que debería de mejorar Hostia Esto ya no puedo En realidad Solamente puedo mejorar Anotador interior Vamos a seguir mejorando Anotador interior Venga Me quedo a Cuatro Monedicas Pero en fin Es lo que hay Vámonos Nos vamos para afuera Vamos a echarnos unos Unos tiritos Y unos mates Y unas cosas Pues vale Uff Que bonito Machaca ya eh Pues vale Ya sabemos cual va a ser La estadística No la estrategia A partir de ahora A partir de ahora Todo tiritos De media distancia Como podéis ver Tenemos muy buen tiro De media distancia Prácticamente los metemos todos Así que Esa va a ser A partir de ahora Esa va a ser Nuestra tarea Nuestra estrategia Tirar de media distancia Igual me animo Y me tiro algún triple también Como este por ejemplo Pero bueno chavales Espero que os haya gustado El partido Espero que os haya gustado El vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Es especial que va Dándose amor Fue Adiós